Música 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 siempre cantar, desde que soy guapaguero. No te sigo, no soy sincero, desde que me van a escuchar, que el papá no es perdiguero, que toque el tío mi mamá. ¡Vamos a ver mi mamá! ¡Vamos a ver mi mamá! ¡Vamos a ver mi mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! El cuarto no se le quita, al elegir loco es sincero y al elegir loco es sincero el mundo no se me quita el mundo no se me quita al elegir loco es sincero al elegir loco es sincero el mundo no se me quita con palabras favoritas en el corte de perrigueo canto mi hijita, mi primita la cura del guastangelo canto mi hijita, mi esposa bonita el campeón en el corte de perrigueo para mi esposa bonita mi esposa bonita el campeón en el corte de perrigueo el campeón en el corte de perrigueo para mi esposa bonita el campeón en el corte de perrigueo canto mi hijita, mi esposa bonita el campeón en el corte de perrigueo canto mi hijita, mi esposa bonita el campeón en el corte de perrigueo canto mi hijita, mi esposa bonita el campeón en el corte de perrigueo canto mi hijita, mi esposa bonita canto mi hijita, mi hijita, mi esposa bonita canto mi hijita, mi hijita, mi hijita 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 Música Música Así es, gracias por ahí y a todos los papás que están enviando, comprasiendo más de lo que están solicitando